Saludos cordiales seguidores de mi canal Grecolatinismo Austral, estamos una vez en Assassin's Creed Origins, vamos a hacer ahora la primera de las visitas guiadas de Assassin's Creed Origins, vamos a estar ahora en Siwa, que es precisamente el lugar donde hemos comenzado ya la primera partida, cuando yo les había preguntado a muchos de ustedes cómo les gustaría que hiciera las visitas guiadas, si querían que las hiciera en paralelo al juego, o si querían que las hiciera después del juego, o antes incluso, y uno de ustedes dijo, comienza, o sea, hazlas paralelo al juego, y bueno, en eso estamos, vamos a comenzar, ya ahí adelante está la primera estación, vale, vamos a comenzar recorrido. Bienvenido a Siwa. Vale, bueno, ya sabemos que estamos en Siwa, Siwa o Chihua, algo así, este, aquí sería el primer punto. El oasis de Siwa está en el desierto, al oeste. Geográficamente, se encuentra en una depresión 20 metros por debajo del nivel del mar. Sus manantiales naturales y el clima moderado favorecían un abundante cultivo del dátil. A pesar de la influencia de las culturas africana y egipcia, el aislamiento de la zona se tradujo en una sociedad y lenguaje totalmente singulares. A pesar de adorar a los mismos dioses, la arquitectura de los templos en Siwa difería de la tradicional en Egipto. Muy bien, más información, dice, el oasis de Siwa está en el desierto al oeste. Geográficamente, se encuentra en una depresión 20 metros por debajo. No es lo mismo que decía antes, ¿no? Exactamente lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Ahí estaría una imagen, ¿no? Dice, pista aérea de Siwa en la antigüedad sobre la colina de Agurmi con el templo de Amon y el palacio del gobernador del lugar, ¿no? Data del año 1994 de Jan Cloud de Golbin. Bien. Qué raro, yo pensé que iban a dar más información, pero no. Es eso todo. Todo lo que dice, ¿vale? No pasa nada. O sea que es más completo el Assassin's Creed Odyssey en ese aspecto porque la lectura que ofrece es distinta a la narración que nos van diciendo. Veamos. Los egipcios del Imperio Antiguo llamaban al oasis caldero debido a su peculiar estructura geológica. Los oasis eran cruciales para las tribus nómadas y las caravanas. Sin ellos sería imposible sobrevivir en un entorno tan hostil. Por esa razón, pronto se convirtieron en núcleos de comercio y de control político. Muy bien. Más información. Es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, exactamente lo mismo que nos decían antes. Y la imagen dice, vista panorámica del oasis de Chihuahua, siglo XIX. Bueno, aparece un texto allí en francés. Supongo que es el título de un libro. De Louis-Louis-Louis-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Adolphe-Linan de Vigifons. Algo así. No sé. Yo no sé francés. No tengo ni idea. Bueno, así es como se ve el oasis a lo lejos, ¿no? Bien. Alrededor todo es desierto. Pero el oasis destaca por la cantidad de vegetación que tiene respecto al resto del lugar. Veamos. El clima desértico no aporta suficiente lluvia como para poder mantener el oasis. En su lugar, las corrientes subterráneas alimentan las cuencas. Muchos oasis presentan una orientación norte-sur, paralela al Nilo. Y algunos teólogos sugieren que se trata de antiguos afluentes del impresionante río. Hay pruebas que demuestran que los antiguos egipcios trataron de crear oasis. Trataron, pero parece que no tuvieron éxito, ¿no? Vale. Vamos a ocultar el texto. Y ahí tenemos una panorámica. Este sería el Mar Rojo, Mar Eritreo, como se decía en la antigüedad en griego. Eritreo quiere decir rojo. Esta parte de acá sería el Bajo Egipto, es decir, donde el Nilo desemboca en el Mar Mediterráneo y el Delta del Nilo. Y fíjense qué curioso cómo se ve, cómo cambia el tipo de suelo, ¿no? El tipo de suelo de lecho marino. Cómo hay toda una cantidad de restos orgánicos que arrastra el río desde África. Y una vez que se precipitan en el Mar Mediterráneo, van dejando como una estela. Una estela verdosa, verdosa oscura. Y las corrientes del Mediterráneo van haciendo que esta corriente verdosa se vaya incluso hacia la zona este, hacia el levante sirio-palestino, ¿no? O sea, toda esta zona se beneficia de lo que viene bajando de África. Y ya de aquí para el sur sería lo que se conoce como el Alto Egipto. Donde estarían las ciudades de Tebas, Luxor, el Valle de los Reyes, etcétera, etcétera. Mientras que en el Bajo Egipto se encuentra la capital de Memphis, la ciudad sagrada de Heliópolis, la ciudad del Sol. Eso quiere decir Heliópolis, no es el nombre griego. En egipcio recibía otro nombre, creo que era Perré, si no me equivoco, algo así. Y también por acá estaría el templo de Ávidos y las necrópolis de Saqqara y de Giza. Que son nombres árabes, eso de Saqqara y Giza son nombres árabes. Y también las pirámides, ¿no? Las pirámides de Keos, Kefren, Miserinos, Snefru, Soser, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo en el lado occidental del Delta del Nilo se ve como una estela azul, ¿no? Porque ella es otro tipo de mineral el que se precipita y el que se erosiona y cae directamente en el mar, ¿no? Que ese sería ya polvo de cuarzo y toda una serie de elementos del desierto, ¿no? Bien, del desierto de Saqara, del de Sahara, perdón. Bueno, vamos hacia la siguiente estación. Vemos aquí cómo tienen toda una serie de cultivos, las pequeñas casas egipcias de gente común y corriente. ¿Esto qué coño es? ¿Esto es opio? Sí, son amapolas. Vale, acuérdense que la amapola en la antigüedad tenía usos medicinales, era la dormidera. Servía para que la gente descansara o para que se relajara o para que dejara de sentir dolores. Los libios son los más conocidos porque cultural y geográficamente están vinculados al Valle del Nilo y su delta. Estos oasis occidentales son muy distintos del resto a nivel geológico. Los más famosos e importantes son los de Hariyá, Daquel, Farafra, Bajariyá y Sigua. El más importante para nosotros desde el punto de vista del Egipto antiguo es Sigua. Va a haber más información, exactamente lo mismo que nos dijeron antes, lamentable que no tenga más texto. Vamos a ocultar esto y ahí tenemos... Ah, me equivoqué. Ocultar texto, aquí está. Dice, tormenta de arena en Egipto, vista de los oasis occidentales 2006. Una imagen satelital. Vale, supongo que la tormenta de arena será esto, ¿no? O sea, tapando completamente el oasis. Sí, y bueno, y aquí estaría el Nilo también tapado por la tormenta de arena. Bueno, vamos a continuar. Yo no tengo mucha información respecto a temas geológicos, ¿no? Muy poca. Digamos que sea lo más básico de lo más básico. Bueno, vamos hacia la siguiente estación. A ver qué dice. Está más allá, ¿no? Este sería el oasis en sí. De hecho, se puede ver con el águila. Es un oasis bastante grande, ¿no? A veces uno tiene la idea, sobre todo cuando yo era niño, ¿no? Tenía la idea de que los oasis eran básicamente unas pequeñas piscinas de agua en el desierto, ¿no? Pero realmente los oasis, por lo menos el oasis de Sigua, es enorme, gigantesco. No sé exactamente cuánto mide, pero es bastante grande. Vamos aquí a la siguiente estación. El baño de Cleopatra es uno de los muchos manantiales termales de Sigua, con la particularidad de que el insigne faraona se bañó en él, dándole el nombre. La presencia de una fuente subterránea queda atestiguada ya por Heródoto en el siglo V antes de la Era Común, cuando el oasis era conocido como Amoneion por los griegos de Cirene. Así es, de hecho el nombre de Sigua es un nombre, si no me equivoco, árabe. Ellos le llamarían Amoneion, en griego, ¿no? Que sería algo así como el santuario, el naos de Amón. Eso es básicamente lo que quiere decir esa palabra como tal. Vamos a ver, allí estarían... Bueno, así se ve realmente el oasis. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que veía muchos documentales de Egipto y cuando supe la primera vez de este oráculo, del oasis en sí, me sorprendió ver lo verde que era. O sea, se ve que la fuente de agua es infinita, ¿no? O sea, porque para mantener esa cantidad de vegetación es bastante lo que da. Bien, vamos a ver, esto es oasis de Sigua, Kaesh, Sigua, Gobernación de Matru, Egipto 2012. Vamos a ver, ¿qué coño andaba haciendo yo en 2002? Andaba leyendo Plutarco de Queronea. Ajá, vamos a ocultar texto, cerrar, cerrar, ahí va. Vamos hacia la siguiente estación. A ver qué encontramos. Es muy diferente esta visita guiada a la visita guiada que teníamos antes, bueno, la que hemos visto en el Assassin's Creed todos estos días. Los oráculos predecían el futuro, daban presagios que podían ser más o menos oscuros y ofrecían consejos divinos. El de Sigua era considerado uno de los más importantes del mundo antiguo, junto con los oráculos de Delfos y Dodona. Debido a la influencia de las colonias griegas de Cirenaica, el templo asoció los cultos de Zeus y Amón. Más información, el mismo texto que estaban, que bueno, que habíamos escuchado. Ocultamos el texto y tenemos allí Zeus Amón en su trono, un trono flanqueado por dos carneros. Acuérdense que el carnero es el símbolo de Amón, de Amón-Ra. Esto data, obviamente, del periodo helenístico y se encuentra en el Museo de Louvre. Vale decir que tanto Zeus como Amón, como Amón-Ra, son dioses celestiales. Pero la característica fundamental de Zeus, perdón, de Amón, que es lo que, digamos, se incorpora a esta imagen de este Zeus, sería su aspecto solar, Amón-Ra. O sea, ya cuando se asocia a Amón, que es un dios de la vida, es un dios de ciclos agrícolas y del cielo, se asoció al dios Ra, que es el dios del sol, al que presidía la cosmogonía heliopolitana. Eso era algo muy común que ocurría en Egipto. O sea, en Egipto se asociaban a los dioses, ¿no? Entonces, por ejemplo, se decía Horus-Ra. Entonces, eso quiere decir que es el dios Ra con el aspecto vengador y luchador o guerrero de, precisamente, el dios Horus, que es hijo de Osiris. Eso es algo muy común en el Antiguo Egipto. Lo mismo puede decirse de la diosa Bastet, que es un aspecto del ojo de Ra. Pero la diosa Bastet, que es la gatita, debería ser algo así como la diosa protectora, benéfica, 100% benéfica. Mientras que el otro aspecto, que sería la diosa Shexmech, que es la diosa de la guerra, es una diosa destructiva, vengativa, sangrienta, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos entonces la imagen. Obviamente, la imagen se nota que no es enteramente helénica, ¿no? Tiene rasgos toscos. Pero lo más importante, como digo, es el hecho de que esté flanqueado por dos carneros, que es el símbolo de Amón. Y aparte, se nota el cuerno de carnero también como saliendo de la cabeza, ¿no? Bien, vamos a ocultar el texto. Y a continuar. Ahora creo que ya estaríamos a punto de entrar al templo como tal. Aquí estaría, ese de allí, esa es la representación más común de Amón, de Amón Ra. Esa figura, eso se encuentra en todos los templos, en las capillas de Karnak. Siempre se puede ver esta representación de el gran, grandísimo Amón Ra. Vale, este, quisiera saber cómo hago para modo edición. Cambiar de filtro, E. Sí, se pueden colocar algunos filtros interesantes. Ese, por ejemplo, me gustaba mucho. Buscando las fotos para... Bueno, cualquiera de estas fotos está bellísima. Se ve muy bonito. Muy bien. Este, vamos a salir. Vamos a salir de aquí. Este, vamos a ver si podemos meditar o no. Sí, sí se puede meditar. Lo que pasa es que veo que es de noche. Quiero que sea de día para que se pueda apreciar todo con el colorido que tiene. Porque el templo es muy bonito. Ya lo había visto antes, miren, un carro. Con un soldado, un soldado egipcio. En época helenística estos carros no se usaban casi, ¿ah? Eran más que nada elementos oficiales. Elementos incluso hasta decorativos. Pero se habían dejado de usar hace tiempo. Porque ya en la guerra no era tan útil, ¿no? Andar en carros de guerra. Ya que la caballería, de hecho, la caballería pesada reemplazó al carro de guerra. La caballería pesada, en lo que fue la antigüedad, la edad del bronce. Los carros, mejor dicho, los carros de guerra en la edad del bronce. Era para transportar nobles, ¿no? No es sorprendente, pues, que Alejandro Magno recorriese el peligroso camino hasta Sigua para consultar al oráculo, emulando gestas de héroes míticos como Hércules y Perseo. Estas gestas fueron bien vistas por el oráculo que refrendó sus aspiraciones a faraón de Egipto. Fue declarado hijo de Amón y se convirtió así en un aspirante legítimo y el mejor valorado hasta la fecha de los invasores extranjeros. Muy bien. Bueno, otra cosa que se puede decir respecto al carro de guerra, que lo vimos y bueno, vamos a comentarlo de una vez, es que cuando comienza a surgir ya la figura de la caballería pesada, el carro de guerra, que antes era presidido o dirigido por un noble, podía ser fácilmente derrotado por un jinete que iba a toda velocidad con una lanza, ¿no? Entonces se fue dejando de usar, aparte que también las formaciones de infantería, la forma de hacer la guerra de los asirios y de los babilonios, que usaban grandes lanzas. No eran falanjes, pero era más o menos el concepto de que la lanza puede derrotar a todo este tipo de vehículos. Fue dejando al carro cada vez más en el desuso. En Egipto el carro se usó un poquito más aún porque era más que nada para la unidad del faraón o del Nesu, que era el rey, y como arquero. Los carros eran una plataforma de arqueros, arqueros de élite. Pero como digo, poco a poco se fue dejando de usar. Para el periodo helenístico ya no se usaba prácticamente carro de guerra. Habían carros falcados, pesados, pero era una rareza. De hecho, sorprende que Darío tuviera tantos carros de guerra en la batalla de Gaugamela. Y realmente el uso que se les dio a los carros de guerra allí no fue el mejor. Fue bastante lamentable su actuación, de hecho. Porque con solamente abrir canales, pasaron los carros sin matar prácticamente a ningún griego. Y los que estaban detrás, los peltastas y papistas y demás, la infantería ligera griega, los masacró con facilidad. Entonces era un desperdicio, ¿no? Pero aquí vas a montar un noble en un carro que ya no tenía la misma eficacia que en la edad del bronce. Y bueno, con respecto a la cuestión esta de la asimilación de Zeus con Amón, como estábamos comentando antes, ya se venía dando en época de la colonia griega de Naucratis, asociación entre dioses egipcios y dioses griegos. Porque los egipcios básicamente, o los griegos mejor dicho, acudían a estos templos en busca de sabiduría, porque los griegos siempre fueron muy curiosos y también tuvieron muy buena relación con los egipcios. Porque de todos los pueblos bárbaros, los egipcios eran, digamos, los más civilizados, los más limpios, los más, incluso los más espirituales, los más carentes de vicios desde el punto de vista helénico. Y los griegos, cuando describían lo que veían en Egipto, usaban el nombre de los dioses griegos para referirse a los dioses egipcios, ¿no? Y esto facilitó también el hecho de que Amón fuera un dios celestial al igual que Zeus. Entonces ellos decían, bueno, los egipcios adoran a Zeus por encima de todos los dioses, ¿no? Pero se refieren a Amón. Y luego se hizo la fusión de Zeus-Amón en época de Alejandro Magno. Y cuando Alejandro Magno fue al oráculo, el sumo sacerdote que estaba allí, el que presidía los oráculos, le dijo, oh Paisión, ¿no? O sea, le quería decir, bienvenido, bienvenido hijo mío o algo así era, pero él pronunció en mal la palabra, la palabra griega, y quedó algo así como, bienvenido hijo de Dios, ¿no? Entonces, hijo de Zeus. Y los compañeros de Alejandro, los etaroi, que estaban allí, imaginemos a todos sus generales, ¿no? A Ptolomeo, a Lísímaco, a Casandro, a Pérdicas, al mismo Efestión, etc. Vieron aquello y quedaron así como que, vale, el sacerdote, que es la máxima autoridad espiritual de este lugar, le está diciendo a Alejandro que es hijo de Dios, ¿no? Hijo de Zeus. Entonces, ahí es donde vino esto como anillo al dedo. Y durante el periodo helenístico se dio algo muy interesante, que fue la asociación de todos los grandes reyes, de todos los basileos, todos los descendientes, los sucesores de Alejandro, tanto del Imperio Seleucia como del Imperio Egipcio, como de Bactria, de los mismos griegos de Macedonia, que los reyes estaban asociados profundamente a los dioses. O sea, el rey empezó a adquirir un carácter divino. Por eso también, Julio César, cuando va a Egipto y tiene contacto con Cleopatra, él es venerado como un dios, porque Cleopatra se veía en aquella época como la encarnación de Isis, ¿no? Y si César estaba con Isis, bueno, César también era un dios. Y entonces se le adoró, y de allí viene la cuestión de adorar a los Césares, ¿no? Que era algo totalmente contrario a lo que se venía haciendo en Roma en época republicana, donde el magistrado máximo, el cónsul o el dictador, o el que fuera, era un magistrado más, con un rango, con un poder sobresaliente, pero no tenía el estatus de divinidad. Ahora, desde César es que se le empieza a dar este estatus. Y bueno, acá tenemos a Alejandro Magno como faraón, con un estilo totalmente egipcio. No se ve ningún rastro de arte egipcio, o sea, de arte griego, porque esto está en el templo de Karnak, ¿no? Es un relieve. Bien, vamos a continuar. Cerramos por acá esto. Y vamos a sacar una imagen por acá, una imagen de la estructura que está encima. Veamos. Me encanta como se ve. Lo malo son estas columnas con... Bueno, columnas, estos postes con telas rojas. O sea, eso es lo único que se ve mal aquí. Pero del resto todo está muy bien. Vale, vamos a ir entonces a la siguiente estación. Los ricos y poderosos enviaban regalos o recorrían largas distancias para asegurarse la buena fortuna y recibir la bendición del oráculo de Sigua. Cada bendición fructífera no hacía sino aumentar el prestigio de sus profecías. El corredor Eubotas, un famoso ciudadano de Cirene, consultó el oráculo para saber si ganaría la 93 carrera de los Juegos Olímpicos del año 408 antes de la Era Común. Lo hizo y aumentó el prestigio del oráculo en el proceso. Fíjense cómo la colonia griega de Cirene, que estaba en el norte de África, en el norte de Libia, ya se venía dando este sincretismo mucho antes de Alejandro, porque estamos hablando del año 400 y tanto, más o menos un siglo antes de Alejandro. Y al ser un griego que participa en los Juegos, les comentó a todos los demás griegos, miren, saben que en Egipto hay un oráculo que está presidido por Zeus, pero que ellos llaman Amón, y que predijo mi victoria. Imagínense cómo se fue haciendo popular el oráculo egipcio en el mundo griego. A ver, aquí tenemos la imagen, dice oráculo de Sigua, en la antigüedad corte visto de la parte de atrás. Así es como estaba constituido el templo, tenía varias dependencias, probablemente esas dependencias o capillas tenían altares a otros dioses, mientras que aquí tendríamos lo que es el santo santorum, donde estaría justamente la capilla con la figura de Amón, que estaba, dicho sea de paso, en un barco. Eso es un símbolo egipcio muy común en los templos. Vamos a seguir. Aquí en él lo ocultamos. Vamos hacia la siguiente estación, que está por acá. El templo del oráculo de Amón fue mandado construir por Amósis II en el siglo VI antes de la Era Común. En el juego, su entrada está vigilada por esfinges con cabeza de carnero, en representación de Amón. Están inspiradas en estatuas similares expuestas en el Museo Británico. Otra opción habría sido una representación helénica de Zeus Amón, la esfinge con cabeza humana y cuernos. Esta representación de Amón fue muy popular en Sigua. Muy bien. Vamos a ver más información. Dice inmensa estatua de Amón protegiendo al rey Tajarca de la dinastía 25 o vigésimo quinta, ¿no? Como se dice. Del Museo Británico. Tajarca fue un un rey o un faraón bastante desdichado que fue derrotado por los por los asirios. Así que, ¿qué quieren que les diga de él? Es muy triste, ¿no? Su historia. Creo que fue Senakeric el que lo derrotó. Creo que Senakeric decía que no sé cuántas veces los erí con mis flechas, los desperdigué y a los cautivos les sacamos los ojos y las nariz y tal, bla, bla, bla. Los asirios eran muy brutales. Les quiero comentar, ahora quiero leerles un texto clásico que es el Pseudo Calístenes o como no sé si ustedes saben pero el sobrino de Aristóteles llamado Calístenes precisamente acompañó a Alejandro en su expedición en su expedición contra los persas. Tuvo un final triste y lamentable pero luego en época romana en el Egipto grecorromano surgió un texto muy interesante que se llamaba Pseudo Calístenes ¿no? Vida y hazaña de Alejandro de Macedonia y es básicamente una biografía de Alejandro pero en clave esotérica porque hay muchas cosas bueno, hay muchas cosas que dice que son así o sea que el texto describe por ejemplo cómo era Alejandría describe cómo estaba hecha la ciudad cuáles eran las calles principales porque obviamente el texto fue escrito en Alejandría pero también hay muchas cosas que obviamente no tienen solidez histórica pero es un texto bastante interesante porque te demuestra bueno, les enseña cómo sería el pensamiento mágico de ese sincretismo que se dio entre el mundo griego y Egipto ¿no? y entonces por ejemplo conseguimos que conseguimos una parte por acá en el libro primero en el capítulo 33 donde dice encontró también Alejandro en lo alto de las colinas una estatuilla venerada y las columnas elónicas y el herón buscaba también el serapeo según el oráculo que le había sido dado por Amón que decía así oh rey a ti Febo el de cuernos de carnero te anuncia si quieres rejuvenecerte en inolladas edades funda una ciudad ilustre en la isla de Proteo sobre la que se establezca como soberano el propio eón plutonio que hará voltear en torno a sus cinco colinas el universo infinito ¿quién es el eón plutonio? bueno el eón plutonio tiene que ver con Serapis ¿no? el dios el dios este helenístico que está inspirado en en Osiris bien dicho sea de paso Osiris es el nombre griego que le dieron al dios egipcio que originalmente se pronunciaba Usir y bueno por aquí continúan una cantidad de cuestiones tiene hasta numerología numerología helenística ¿no? dice como es bien sabido los griegos utilizaban sus letras para la notación numérica así que es fácil resolver este enigma dos veces cien es doscientos que equivale a la letra sigma 1 igual a 100 igual p que sería r ¿no? la letra ro otra vez a 4 veces 20 igual 80 igual pi la letra p bueno me equivoqué no era pi arriba era ro la letra r ¿no? como tal 10 igual a i y la primera letra otra vez que sería la sigma la s que a su vez significa Serapis ¿no? o sea este número que le dan a Alejandro como un enigma en realidad es el nombre de Serapis el dios que hay que adorar en Alejandría ¿no? bueno pero ese tipo de cosas las vamos a comentar más adelante cuando vayamos a la ciudad de Alejandría y hagamos el respectivo recorrido en ese lugar bien vamos a continuar si quieren el texto de la vida ya soña Alejandro Magno el pseudo calístenes me lo piden agrecorotinismo.contacto arroba gmail.com y yo se los envío con mucho gusto para que puedan leer estas cosas esotéricas del antiguo egipcio del antiguo egipto tolemaico bien este vamos a dejar esto por acá espero que les haya gustado nos veremos en una próxima visita guiada probablemente en unos 3 o 4 días más y pues nada que Zeus Amon y Serapis y la diosa Isis estén con todos ustedes nos vemos adiós